¿Qué quieres de aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete ¿Qué quieres de aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete Me hiciste mucho daño ¿A qué volviste? Vete Lejos de aquí Me hiciste mucho daño ¿A qué volviste? Vete Lejos de aquí ¿Qué quieres de aquí? ¿Qué buscas de mí? Vete Vete ¿Qué quieres de mí? ¿Qué buscas de aquí? Vete ¿Qué quieres de aquí? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué buscas de mí? Vete Si ahora tienes otra ¿A qué volviste? Vete Lejos de aquí Si ahora tienes otra ¿A qué volviste? Vete Y no vuelvas más Llorando Llorando, sufriendo Tú vivirás Llorando, sufriendo Pensando en mí De nada, de nada Te servirá Porque mi cariño Te olvidará Llorando, sufriendo Llorando, sufriendo Tú vivirás Llorando, sufriendo Pensando en mí De nada, de nada Te servirá Porque mi cariño Te olvidará Ya no llores Elmer de la cruz Dios trícala Así, así Señora Úrsula Fernández Y don Buenaventura De la cruz Y nos vamos Por Huaycho Llorando, sufriendo